¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Diego M, artista colombiano, y hoy me adhiero a la Marcha Mundial por la paz y la no violencia, porque estoy convencido que la mejor manera de solucionar los conflictos no son las guerras, no son las armas y claramente no es la violencia, es el diálogo, es la tolerancia y es el respeto a nuestras diferencias. Tenemos que erradicar de este planeta todo tipo de agresión, tenemos que erradicar todo tipo de violencia, decir no más a las guerras, no más al hambre, no más muertos, no más, simplemente no más. Ha llegado nuestro momento de lograr un cambio positivo para el planeta. Únete tú también, únete y acompáñanos a lograr un mejor mañana. ¡Suscríbete al canal!